¿Puedo pasar a Miche, tú solo? Muchas gracias. Y ahora, si le dices a Óscar, ¿cómo está? Porque lo hacemos por lo que tal vez. Ya tengo que ser el mejor jugador de la temporada para la gente, ¿vale? Y para Miche también. Y ahora, ¿puedo pasar a los alumnos, por favor? ¿Vale?